Lemus que va a cambiar de juego, lo hace abierto. El cabezazo, bueno por parte de Hansen, llegó al sector donde está el chero. Aquí está Jaime que va a ganar bien de fondo, levanta el centro. ¡Oh, cabezazo, limpio, golazo! ¡Gol! ¡Gol de Municipal! ¡Gerson Tiroco, 1 a 0! Mostrando el respeto, al final le cuentas Tinoco, porque brilló muchísimo en Cobán. Y jugando en esa posición, en la de centro delantero, referente de área. Siempre buscando ser un depredador dentro de la área. Ahora sí se perdió el equipo de Cobán, en una seguidía de toques de parte de Municipal. Lo dejaron crecer, lo dejaron prosperar. Con mucha distancia, eso sí, el remate de parte de Tinoco. Pero la pelota daba toda esa ventaja. Venía con toda la ventaja para el delantero, le coloca todo el parietal. Pierde la marca por completo, el conjunto de Cobán Imperial. Y esa es parte de esas dificultades, porque quien lo pierde es Bayron Leal. Un jugador que acaba de ingresar... No hay un pelado... ¡G boaupación!